Amigos, de vuelta para continuar la besadilla, el terror, el survival clásico con Dead Space 2. Estamos listos para continuar. Nos hemos quedado hace algunos minutos en el inicio del capítulo 2. Ahí estamos. Lo que sí quería chequear era si podía modificarle la dificultad, a ver si podía jugarlo en modo difícil. Sí, se puede cambiar. Estamos jugando lo normal. No voy a atrever a jugar en modo difícil. Veamos qué tal funciona. Si yo que está muy complicado, vuelvo al modo normal. Ya está salvado. Dice... Oh, a ver, dice... Si cambias la dificultad ahora, se desactivarán determinados logros. Ah, entonces no. No, no quiero... No, jugo lo normal. Dejémoslo tal cual. Acá... ¡Cajado! Está quedando lagre, ¿no? Vino por todos lados. Sí, estamos en vivo. Vino por todo, sorry. Estaba revisando se está muy rico. Ahora se... ¿Para la historia de los jugadores? Decid. ¿Claro? No. Nunca se escuchan... ... ... ... La notificación de que... ... comenzó a decir. ¡Isaac! ¡Isaac, por aquí! ¿Quién eres? Si eres fármacos, Isaac, no es drogada de que olvidemos, pero todo resuelve. ¿Qué estás hablando? ¿Para qué me llamas? ¡Isaac! ¡Cuidado! ¡Aquí! 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 No sé si estamos con alguna dificultad en la reacción, o con problemas en el agua. ¿De qué estáis...? Yo creo que podría haberlo jugado de modo difícil... No sé si soy un veterano de la saga, pero sí, ya tengo experiencia en el juego... Me tienes que tirar para el polvo, me voy Me tienes que tirar para el polvo, me voy Porque estoy jugando contra una vez Me está un poco puro entonces Tengo una ventana al frente de mi entonces Muy bien la Me muestra el chejo, no puedo ver muy bien la pantalla de aquí Me muestra el chejo, me muestra el chejo 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 No fabricó otra ¿En esta estación? ¿Por qué? Es una tecnología alienígena muy poderosa Steinman quiere ese poder Ve al monorail, te llevará a la estación de las torres Casino Venga, maldita sea Maldita 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 ... ... ... ... Pull ... ... ... ¡Gracias! 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 Se ha descomendido la electricidad. No me evite. No me evite. Señor, gracias, la bola. No me evite. 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 Malverde. No me evite. Ahora ya se ven. ¡Gracias! 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 No lo hago, no lo hago No lo hago No lo hago ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vamos comenzando el capítulo 3 Para seguir. Tengo un poquito que ya se está viendo el estilo. Capitulos. Ya estamos en el capítulo. Vamos a hacer otra pausa Si la conexión no está bien No tiene ningún sentido El equipo de nuevo ya un plástico Dead Space 2 A la espera El remake De Dead Space Mientras estamos jugando Dead Space 2 Desde el canal Y aquí Dead Space 2 Ya está el capítulo 1 El capítulo 2 Para que nos vean después En el canal De nuevo vídeo también En el canal de YouTube Hemos subido mucho contenido Todavía En Twitter También estamos subiendo contenido Para que ellos puedan visitar Para que me sigan En Twitter En Twitter Vamos entonces a hacer Una pausa Y volveremos con más terror en el espacio Ahí está Claire Dead Space 2 Nos vemos Chau